Mi niño duerme en su cuna Mientras besa los cristales Los rayitos de la luna A la nanita mi niño No llores ni tengas pena Yo te daré mi cariño Porque si una marabuena Si tiene una bellilla La curta mía No llores ni tengas pena No llores ni tengas pena Déjame que ponga un beso en tu frente Quiereme aunque murmure No llores ni tengas pena Mi entraña De mi sangre y de mis venas Dime tú a mí Rey Rey de España Si no es grande Mi condena Con los bracitos en cruz Iré a buscar a tu padre La juro por mi salud Pa' que siempre sepas tú Lo buena Lo buena Que es una No llores ni tengas pena No llores ni tengas pena Y ahora sí Y ahora sí Pediría Muchísimas gracias Pediría un aplauso muy grande Para uno Para cada uno Esta gente que tengo aquí detrás Que no tienen ganas de trabajar Que están periodos o tres veces Muy pronto ¡Hecho! Pero bueno Le mando un aplauso muy fuerte ¿O no? Agustín de Hacera A la permisión Dale De Huerba Rubén Levaniegos A la guitarra Dale De Sevilla Y el maestro de Zulavilla Al piano Dale De la isla de San Fernando De Cahir A Cenar Y me gustaría Que le deis un aplauso Como una catedra de grande A una persona Maravillosa A la que adoro Un amigo Un ser humano Increíble Estas personas Que Dios te pone en tu camino Y que Se vuelven como Medio hermanos tuyos ¿No? Y encima de ser Una persona Maravillosa Es un artista Enorme De los pies a la cabeza Un aplauso grandísimo Para Juan José Díaz Un aplauso grande Un aplauso grande Grande gratis También para los técnicos Que llevan aquí trabajando Alfonso Y tu compañía Todo el día Muchísimas gracias Y me gustaría Despedirme de todos vosotros Con una copla De la que para mí Ha sido mi maestra No solo En el mundo de la música En el mundo de la copla Sino que He tenido la suerte De que me enseñara mucho A nivel humano ¿No? Me dio muy buenos consejos Y Y para mí es como De mi familia Se nos fue hace muy poquito Por desgracia Y por eso Nos vamos a ir recordándola Nos vamos a ir recordándola Volviendo a agradecer Vuestra asistencia Vuestro cariño Vuestro calor Que hoy me hacía falta Que me he un poquito Malita Así que Os lo agradezco muchísimo Hasta siempre Os ven Y Me voy con sus tres puñales Vamos allá Aplausos Tres puñales He comprado Tres puñales Para que Me deis la muerte Tres puñales Tres puñales Tres puñales Para que me deis la muerte Tres puñales Tres puñales Tres puñales para que me des la muerte, tres puñales, tres puñales. Para que me des la muerte, tres puñales. Para que me des la muerte, tres puñales, tres puñales. Para que me des la muerte, tres puñales. Tres puñales. Para que me des la muerte. Tres puñales. El tesoro. Tres puñales. 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 La muerte Ay 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 La muerte La muerte La muerte La muerte La muerte Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias eh Hasta siempre Muchísimas gracias Paella fuerte Paella fuerte Paella fuerte Paella fuerte Venga pa delante Paella fuerte 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ir a ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! Y como está mandado en una feria, no puede faltar chocolate con churro, porque luego ya después de tanto vinito, tanto baile y tal, pues como un reconstituyente, ¿no? Esta es la churrería El Polilla, ¿no? El churrito con el chocolate es un reconstituyente. Hombre, después de todo este tiempo que hemos estado esperando estas ferias, estas maravillosas ferias, necesitas un buen churrero con chocolate, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Cuál es la mejor hora para comer churro? ¿Habéis comido churro? Mira, la mejor hora es a la madrugada. ¿Esto es que va para la tele? Vale, la mejor hora es a la madrugada cuando va todo el mundo hiper mal y se va y se toma los churros. Y entonces bien, ¿no? Claro, y se va la gente a desayunar y eso. ¿Y ya puede seguir la marcha? No, ya a dormir, se toma los churros y ya a dormir. ¿Y chocolate? Pero hasta las 6 o las 7 de la mañana, nada, con chocolate bien ricos. ¿Qué ha parecido la actuación de Johanna Jiménez? ¡Ay, preciosa, preciosa! ¿Sabéis alguna de sus canciones? Claro que sí quiere que te cante. ¡Yacarí! No, no, tú vas a ir cantando porque es que mis amigas no me acompañan. Bueno, hermana, que no está aquí hermana, que no está hermana. ¿Yacarí a acompañarla? ¿Cómo se llama usted? Elena. Encantada que le pasamos. ¿Pero, pero, M, M, H? ¿A qué hora? M95. M, es un... Sí, M. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Pues, a Draya, a partir de la... Nuestro antiguo pasado hacía los churros. El teringo de toda la vida lo llamamos en mi pueblo. Así que esta es la que está levantando mi familia hoy en día. ¡Qué orgullo que lo dice! Míralo, eso me gusta. Bueno, y vamos a recordar, después de la feria de Ojén, ¿dónde estás? ¿Tenéis vuestro establecimiento? Ahí estamos. En Benajavi nos encontramos allí en los baratitos de los domingos. Y en los churritos también, ¿no? De acuerdo. Venga, gracias. Muchas gracias a ustedes. Churros de los doraditos, churros de los tostaditos, de vainilla y mantequilla, compréme unos, madre mía. Hay churros bien dorados. ¡Gracias! Gracias por ver el video.